Cozumel es una isla que tiene la vocación de conservar a las tortugas marinas a través del Comité Municipal, que año con año trabaja para proteger a esta especie en peligro. Por eso, del 17 al 21 de octubre, Cozumel será sede de la Segunda Reunión Nacional sobre Conservación de Tortugas Marinas. Participa en este evento. Para mayores informes, acude a la Dirección de Ecología en la 65 Avenida, esquina con 11 Avenida, o llama al 872-5795. Cozumel está en tus manos protegerlas. ¡Ayúdanos!